La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien La palabra que estamos a ver es de la historia Con el pastor Rubén Villarreal Acompáñenos Y el tema hoy esta tarde es Perseverando ante la oposición Perseverando contra la oposición Y una de las cosas que muestra Que somos seguidores de Jesucristo Que creemos en Dios y no solamente creemos en Dios Sino que le creemos a Dios Es de que compartemos nuestra fe Yo a veces me río porque a veces alguien me pregunta Pastor tú conoces a Julano Y pues si yo los conozco Y ya me preguntan ¿Tú crees que él es salvo o ella es salva? Y yo me digo no sé Eso es entre él y Dios Eso es entre ella y Dios Pero la palabra de Dios nos dice Nos muestra de que hay ciertos frutos Que el seguidor de Jesucristo debe de dar Y los vamos a conocer por el fruto que están dando Y yo creo que uno de los evidencias De que alguien es un seguidor de Jesucristo Es que comparte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Que abre su boca y habla de que ciertamente Jesús es el Cristo, es el Mesía, es el ungido de Dios Es el Hijo de Dios Vino a este mundo, fue crucificado Murió en esa cruz, fue sepultado Y tres días después Dios lo levantó entre los muertos ¿Verdad? Nuestro Señor, Cristo Jesús Nos dice cinco distintas veces Ir y predicar las buenas nuevas Go and preach the good news Y hay veces uno puede creer Bueno pues eso le toca al pastor ¿Verdad? Eso le toca al pastor O ese es el que tiene el llamado de evangelista ¿Verdad? Eso es para ellos Pero no, porque en su hogar En su trabajo O allí con sus compañeros O su familia Usted es el embajador de Dios Allí You are the ambassador of God Ahorita estaba viendo Creo que fue anoche Estaba viendo en las noticias Que el presidente elegido Donald Trump Está en comunicación con el gobernador Mitt Romney Para que él sea el secretario de Estado Y parte del trabajo del secretario de Estado Es de que él tiene que viajar Pues casi todo el mundo Representando los intereses de Estados Unidos Representando los intereses de este país Y al mismo tiempo nosotros somos igual Como el secretario de Estado Allí en el trabajo En la escuela Con tu familia Como seguidor de Jesucristo Tú y yo Tenemos un llamado De representar al reino de Dios To preach the kingdom of God To represent the kingdom of God Hay muchos aquí Y muchos aquí Aunque me han conocido Por muchos años Pero la verdad es Aunque nos conocemos Por muchos años Muchos aquí Yo nunca he ido a su casa Y quizás nunca voy a ir a su casa Y unos trabajan Y nunca he ido a su trabajo Y quizás nunca voy a ir a tu trabajo Pero allí donde usted está Usted es el sacerdote allí Usted es el representante de Dios allí Usted es el embajador allí Y si hay alguien que le toca Anunciar las buenas nuevas It's you Es usted Y eso es importante Que no solamente Creamos en la salvación Sino que tengamos Un buen entendimiento De la salvación Suficiente bueno Para comunicarlo Suficiente bueno Para expresarlo Hay muchos que dicen Pues yo lo vivo Y esa es mi manera De testificar Bueno pues parte de vivirlo Es que abres tu boca Y digas Cristo vive Cristo vive Cristo vive Part of living is That you would open up your mouth And say Jesus lives Amen Y el libro de los hechos Como hemos visto Desde el principio Y ahora estamos En el capítulo 13 Vamos viendo que Este es un tema Que constantemente Se está llevando Predicar a Cristo Predicar a Cristo Predicar a Cristo Predicar a Cristo Y hoy esta tarde Voy a tocar En el capítulo 13 Y pudiéramos aún decir En el capítulo 14 Habla mucho De Del mensaje Saliendo afuera De llevar y predicar Las buenas nuevas Unos de ustedes En su Biblia Tienen mapas Y esos mapas Se representan mucho El capítulo 13 Y capítulo 14 Allí De donde Pablo sale A predicar Las buenas nuevas Sus viajes Misioneros Como nos dicen His missionary trips Y en Hechos Vemos que Normalmente Hay Cinco Componentes En lo que Sucede Uno Es de que Hay comunicación En otras palabras Alguien tiene que Hablar de Cristo Alguien tiene que Abrir su boca Y predicar El evangelio Y de ahí Vemos que Cuando hay Comunicación Y esto lo vemos En hechos Y lo vemos En nuestros propios Vidas De que Cuando hay Comunicación Del evangelio De Jesucristo Hay oposición Hay los que Van a la Encontra Hay los que Tratan de detener Que la semilla Caiga sobre tierra Fertil Pero los Hijos de Dios Llenos del Espíritu Santo Llenos de De nuevo Aunque hay Oposición Aunque hay Adversidad Hay Perseverencia En nosotros O sea que Les sigamos Les sigamos No nos detenemos We keep going Forward Y si podemos Persever Si podemos Seguir Si podemos Continuar Vamos a ver Que hay fruta There's fruit Fruta Fruta Que nos muestra Que los almas Se están Convertiendo Viniendo Al conocimiento De Jesucristo Y terminamos Con Dios Recibiendo Toda la honra Toda la gloria Toda la honra Toda la gloria Esto lo vamos A ver En dos Partes Del capítulo Trece Pero vamos A empezar En el versículo Uno Capítulo Trece Versículo Uno Había entonces En la iglesia Que estaba En Antoquía Profetas Y maestros Bernabé Simón El que se llamaba Níger Lucio De Sirene Manaén El que Se había Criado Junto Con Herodes El Tetraza Y Saulo Ministrando Estos Al Señor Y ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y a Saulo Para la obra A los que He llamado Tres Entonces Habiendo Ayunando Y orado Les pusieron Las manos Y los Despidieron Están Los hermanos Juntos Y el Espíritu Santo Les mueve Dice Mandan A Saulo Y a Bernabé Y los vamos A mandar A otro Lugar A predicar Y los hermanos Oren Por ellos Versículo 4 Verse 4 Ellos Entonces Enviados Por el Espíritu Santo Decidieron I'm sorry Descendieron A Selucia Y de allí Navagaron A Chipre 5 Y llegando A Salamina Que es lo que Hacían Anunciaban La palabra De Dios Otra vez Que hacían Anunciaban La palabra Una última vez Que hacían Anunciaban La palabra De Dios En las Sinagogas De los judíos Tenían también A Juan De ayudante El primer Componente Es la Comunicación Vemos que Llega Saulo Y Bernabé Juan Como sus Ayudante Llegan Y llegan A la Sinagoga Primero A los Suyos Hay mucha Gente Que Preguntan Donde Debo De empezar Si Soy Un Seguidor De Jesucristo Debo De Compartir El Evangelio Where Should I Start Donde Debo De Empezar Empieza Con Los Suyos Empieza En tu Hogar Empieza Con Los Compañeros Del Trabajo De La Escuela O Con Los Vecinos Vas Empezando Allí Y Dice La Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Y De Allí Dios Te Va Llevando A Otros Lugares Pero Empieza Donde Está Y Vemos Esto Muy Común Empiezan Ellos Con Los Suyos Y Llegan Y Empiezan A Anunciar El Evangelio Mis Notas Para Recordarme De Esto En Inglés Puse Open Your Mouth Abre Tu Boca En Más Esto Lo Digo Más Seguido En Pueblos Church En El Servicio De Inglés Pero Todos Nosotros Tenemos Compañeros Amistades Conocidos Que Van A Una Iglesia Están Aprendiendo De La Palabra De Dios Hay Crecimiento En Sus Vidas Están Bien Déjalos Allí Tu Di Gloria a Dios Pero Al Mismo Tiempo Hay Conocidos Hay Compañeros Vecinos Gente Que Conocemos Que Todo Lo Que Están Esperando Es Que Tú Abres La Boca Y Los Invites A La Iglesia Que Tú Abres La Boca Y Ores Por Ellos Que Tú Abres La Boca Y Les Hablas De Jesucristo Aquí Cercas Pues Yo vivo Aquí Cercas De La Iglesia Aquí Trabajamos Estamos Aquí Casi Todos Los Días Aquí Como En Un Dos Tres Mías De Donde Estamos Pues Yo Aquí Me Paso Casi Toda La Semana Muy Raro Que Salemos De Aquí Y Como Yo Mucho Afuera Y Hay Muchos Restaurantes Aquí En Pasadina Muchos Restaurantes Buenos Pero Hay Como Tres O Cuatro Restaurantes Que Todas Las Semanas Voy Los Mismos Voy A los Mismos Voy A Chico Le Voy A Water Burger Voy Aquí La Fonda Unos Tacos Allí Al Pastor Voy A Peppers Y Pero Veo Yo Que Hay Otros Restaurantes Y Estos Restaurantes Tienen Carros Allí Yo Me Imagino Que No Todos Son De Los Trabajadores Verdad Unos Son De Clientes Porque Hay Gente Comiendo Allí Porque Hay Gente Que Dicen Aquí Está Bueno Y Yo Paso Y En Mi Mente Hay Veses Si Estoy Con Alguien Yo Les Digo Oh Man Mira Allí Un Día Debemos De Allí One Day We Should Go There Se Pasa Una Semana Se Pasa Otra Semana Se Pasa Un Mes Se Pasan Meses Se Pasan Año Se Pasan Años Y Nunca Voy Pero De Repente Alguien Me dice Vamos A comer Ok Y Me Preguntan Ha sido Acá Los Dos Amigos Y Le Digo No Pero Si Lo He Visto Vamos Allí Vamos Allí Con Los Dos Amigos Donde Es Ese Pastor Pues Búscan Vamos Allí Con Los Dos Amigos He Pasado Por Allí Pero Por Un Razón O Otro Por No Salirme De Mi Rutina Nunca He Lo Mismo Sucede Con La Iglesia A Que Pasan Aquí Todos Los Días A veces Yo Me Encuentro Con Gente En El Otro Lado De Houston Y Me Preguntan Hablamos De Las Cosas De Dios Y Me Preguntan A Que Iglesia Vas Y Les Digo La Iglesia El Pueblo Y Unos Del Nombre Dicen Oh Yo Sé Dónde Es Otros Me Dicen Dónde Es Y Ya Les Digo Allí En Pasadina Es El Que Tiene El Pico Blanco Allí Por El Pico Oh Yo Sé Cuál Es Unos Me Dicen Paso Por Allí Todo El Tiempo Pero Nunca Se Paran Porque Ellos No Saben Cómo Se Y Todo Lo Que Están Esperando Es Que Tú Les Digas Vamos A La Iglesia El Domingo Es Todo Lo Que Están Otros No Otros Están Esperando Que Tú Les Digas Hoy Vamos A Unos Tacos El Domingo Y Te Levanto A Las Siete Para Traerlos A La Iglesia Primero Están Esperando Que Haga Comunicación Pero Cuando Hay Comunicación Del Evangelio Cuando Abres Tu Boca Y Hablas Del Evangelio Va Haber Oposición Y Como Seguidores De Jesucristo Debemos De Entender De Que Hubo Oposición Para Jesucristo Hubo Oposición Para Los Apóstoles Hubo Oposición Para Los Discipulos Y Habrá Oposición Para Nosotros There Will Be Opposition Dice El Versículo Seis Y Habiendo Atravesado Toda La Isla Hasta Pafos Hayeron A Cierto Mago Falso Profeta Judío Llamando Para Jesús Versículo Siete Que Estaba Con El Pro Cónsul Sergio Paulo Varón Prudente Quiere Decir Que Este Sergio Paulo Tenía Algo En El Coco Por Eso le Dicen Varón Prudente Este Llamando A Bernabé Y A Saulo Deseaba Oír Que Es Lo Que Deseaba Oír La Palabra De Dios Hay Gente Que Lo Quieren Oír Pero Falta El Que Lo Va Comunicar Falta El Que Lo Va Predicar Falta El Que Lo Va Enseñar Falta El Que Lo Va Compartir Versículo 8 Pero Les Resistía El Limas El Mago Pues Así Se Traduce Su Nombre Procurando Apartar De La Fe Al Pro Cónsul Ok So Está El Pro Cónsul Y Él Quiere Escuchar La Palabra Llama A Bernabé Y A Saulo A ver Muchachos Que Tienen Pero Al Mismo Tiempo Está Este Mago En Inglés Unos Versiones Dicen Magician Verdad Esos Como Los Que Tienen Unas Barajas Y Están Como Escoge Un Baraja Uno De Estos Barajas Escoge Un Baraja Verdad Y Están Los Siervos De Dios Tratando De Predicar Y El Otro Anda De Metiche Escoge Un Baraja Aquí Agarra Un Baraja Es algo Así Lo Que Está Sucediendo Oposición Muchos De Los Que Están Aquí En El Trabajo Nadie Les Hablaba De Cristo Nadie Te Hablaba De Cristo En La Familia Nadie Te Hablaba De Las Cosas De Dios Nadie Te Hablaba De Las Cosas De De Un Manera O Otro Llegaste Al Conocimiento De Cristo Jesús Como Tu Señor Y Salvador Y Empezaste A Venir A La Iglesia Y Alguien Notó Que Ya No Andas De Maldicente Como Más Antes Andabas Que Ya No Andas De Borracho Como Más Antes Andabas Que Ya No Andas De Chismoso Ahí Deben De Decir Amén Que Ya No Andan De Chismosos Como Más Antes Y Van Viendo Todos Estos Cambios En Tu Vida Y Alguien Te Pregunta What's Going On Que Es Lo Que Está Pasando Y Tú Dices Pues Estoy Siguiendo A Cristo Cristo Vive En Mi Ya No Vivo Yo Si No Vive Cristo En Mi I No Llevo But Jesus Lives En Mi Y En El Trabajo Donde Nadie Te Hablaba De Las Cosas De Dios O Con La Familia Donde Nadie Hablaba De Las Cosas De Dios Alguien Te Pregunta Pues Allí Iglesia Vas Y Tú Dices Pues Yo Voy A La Iglesia Del Pueblo Y Entra La Oposición Allí Andan Mal Allí No Bautizan Bien Allí El Pastor Se Peina La Izquierda Y Más Antes Se Peinaba A Los Dos Lados Y Que Allí El Pastor A veces Usa Botas Y No Debe De Usar Botas Y Allí Esto Y Que Allí Creen En Hablar En Lenguas Y Allí Dan Los Diezmos Y Viene Este Oposición Nunca Te Hablaron De Cristo Pero Ahora Si Te Quieren Poner Que Es Oposición O Con La Familia Que Nunca Hablaba De Las Cosas De Dios Pero Ahora Vas Caminando Andando Agarrado De La Mano De Dios Por Medio De Cristo Jesús Y Te Quieren Sacar Ya Dejaste El Religión De Papá Grande Nunca Íbamos A La Iglesia Oposición Oposición Y Si Sabes Que Viene No Nos Debe De Alarmar Pero Hay Tanta Gente En El Camino Que Nomás Intentan De Predicar Las Buenas Nuevas Nomás Intentan De Compartir Las Buenas Nuevas Viene Oposición Y Se Agüitan Como Dicemos Acá En Texas Hay Un Joven Que Se Congrega Aquí Con Nosotros Se Crió En Nuestra Iglesia Y Unos Años Atrás Agaró Él Un Trabajo Vendiendo Seguranzas Y Servicios De Finanzas Y Parte De Ese Trabajo Cuando Uno Empieza En Ese Trabajo Primero Te Dicen Ve Con Tu Familia Y Tus Amigos Y De I En Inglés Les Llaman Code Call Llamadas Frías Les Dan Una Lista De Números Nombres Y Números Y Todo El Día All Day Se Lo Pasan Llamando Personas Que No Conocen Que A Ellos No Los Conocen Para Tratar De Venderles Un Seguro O Un Servicio De Finanzas Por Medio Del Teléfono Es Un Trabajo Muy Difícil Y Un Día Le Digo A Este Muchacho Cómo Va El Trabajo Cómo Va Testificando Allá En El Trabajo Cómo Te Va Con La Semana De Acción De Gracia Y Compartiste El Evangelio Y Le Digo Te Voy Te Voy Dar Un Consejo No He 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 Trabajo Pero Sé Algo Le Digo Los Mejores De La Compañía A mí Los Mejores Que Andan Haciendo Plata Haciendo Ese Trabajo Ellos Andan Vendiendo A 5% De Llamadas En Otras Palabras Por Cada 100 Llamadas Máximo 5 De Cada 100 Les Compra El Promedio De Todos Tus Compañeros Es De 1 A 3 Por Ciento En Otras Palabras De Cada 100 Llamadas De 1 A 3 Personas Te Van A Comprar Un Servicio Y Le Digo Cada Vez Que Llamas Y Te Cuelgan O Te Maldicen O Te Dicen Por No Llames Aquí Etc Tú Lo Tienes Que Ver Como Ok Uno Me Falta 99 Llamadas 298 Me Faltan 5 Llamadas 95 Llamadas Me Faltan Tienes Que Seguir 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 Nuestro Trabajo Tu Trabajo Mi Trabajo No Es A Salvar A La Gente No Podemos Tú No Puedes Nuestro Trabajo Es A Predicar La Salvación Es A Llevar El Evangelio Es Predicar Que Cristo Vive Cristo Vive Cristo Vive Cristo Salva Cristo Sana El Espíritu Santo Se Encarga De Lo Demás So Va Haber Oposición No Te Alarmes Que No Se Te Mete Miedo Que No Te Espanta Que No Te Haga Rendir Siempre No 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 Hay Comunicación Hay Oposición Pero También Hay Persever Ancia Tenemos Que Seguir Tenemos Que Persever Tenemos Que Continuar 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 Versículo 9 Entonces Saulo Que También Es Pablo Lleno Del Espíritu Santo Y Sabes Que Antes Que Si Tú También Eres Lleno Del Espíritu Santo Tú También Eres Lleno Del Espíritu Santo Así Como Saulo Tú También Estás Lleno Del Espíritu Santo Si Cristo Jesús Está En Tu Corazón Tú Estás Lleno Del Espíritu Santo Si Cristo Vive Jesus Lives You Got It All Ay Pastor Yo Quiero Lo Que Tú Tienes Yo No Tengo Nada Que Tú No Tienes Yo Quiero Lo Que Tienes El Senior Pastor Senior El Pastor Villarial Yo Quiero Lo Que Tú No Tienes Nada Que Tú No Tienes Tú Tienes Lo Que Necesitas Para Predicar El Evangelio Todo Lo Que Falta Es Que Abres La Boca Versículo 9 Entonces Saulo Que También Es Pablo Lleno Del Espíritu Santo Fijando En Él Los Ojos Dijo Oh Lleno De Todo Engaño Y De Toda Maldad Hijo Del Diablo Enemigo De Toda Justicia No Cesarás De Trastornar Los Caminos Rectos Del Señor Dígale Eso Al Primo A La Otra Vez Cuando No Le Dígas Eso Si no Te van A Servir Mashed Potatoes Versículo 11 Ahora Pues He aquí La mano Del Señor Está Contra Ti Y Serás Ciego Y No Verás El Sol Por Algún Tiempo Y Inmediatamente Cayeron Sobre Él Oscuridad Y Tinieblas Y Andando Alrededor Buscaba Quien Le Condujese De La Mano Está Saulo Y Bernabé Están Hablándole Al Pro Cónsul De Jesucristo Está Este Mago Allí Tratando De Engañar Y Que Escoge Una Baraja O Mira Lo Que Tengo Aquí Está Sacando Un Conejo Del Sombrero Pero Estaba Perturbando Y En Debes De Decir Salo No 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 En Inglés Dicemos He Stood His Ground He Stood His Ground En Este Estado Cuando Viene A Los Derechos De Que Uno Tenga Un Arma Un Pistola Un Arma Aquí Los Derechos Son Son Muy Abiertos Para Uno Especialmente Un Ciudadano Y Uno De Los Leyes Aquí No Ando Diciendo Que Soy Pro En Contra Yo Nomás Les Estoy Dando Una Ilustración Uno De Los Leyes Aquí Es De Que Si Tú Estás En Un Lugar Y Viene Alguien Atacarte Tú Tienes Todos Los Derechos En Este Estado A Defenderte Aún Hasta La Muerte O En El Mundo Espiritual Hay Algo Similar En El Mundo Espiritual Tú Tienes Todos Los Armas Espirituales Necesarios Para Defenderte Del Ataque Del Enemigo Ahora Voy A Dicir Que Si Hay Momentos Apropiados Donde Uno Tiene Que Dicir Sabes Que Yo Ya Hablé La Verdad Y Haz Cosa De Ustedes Y Seguir Tu Camino Para Predicar En Otro Lugar Pero También Hay Momentos Muy Apropiados Donde Alguien Se Tiene Que Parar Y Hablar La Verdad Vivemos En Días Donde La Vivemos En La Verdad Vivemos Por La Verdad Y Ponemos Todo En La Verdad We Put it All On The Truth No Todos Quieren Oír La Verdad Pero Si Hay Un Pueblo Que Debe De Creer En La Verdad Debe Ser El Pueblo De Dios Dice Jesucristo Conoceréis La Verdad Y La Verdad Quien Es La Verdad Dice Jesús Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Cristo Es La Verdad No Pues No se Dejó Pablo Era Bravo No se Dejó Como Tinieblas Cayeron Sobre Ese Mago Y Andaba Buscando Que Alguien Le Ayudara Ayúdame Versículo 12 Dice Entonces El Pro Cónsulo Viendo Lo Que Había Sucedido Creyó Ahí Está La Fruta Vio Lo Que Había Sucedido Y Dijo Hay Este Mago Que Andado Con Nosotros Pero Hay La Verdad Y Ahora Veo Lo Que Le Sucedió Al Mago Y Recuerdan Que Este Era Un Varón Muy Prudente Muy Inteligente No Vio Allí Como Era El Asunto Y Dijo Yo Me Voy Con La Verdad Yo Me Voy Con Cristo Yo Me Voy Con El Evangelio Yo Me Voy Con Lo Que Están Hablando De La Palabra De Dios Y Termina El Versículo 12 Dice Maravillado De La Doctrina De Quien Del Señor Quien Recibió La Gloria Dios Lo Recibió No Se Trataba De Saulo No Se Trataba De Bernabé No Se Trataba Del Ayudante Se Trata Del Evangelio De Jesucristo Se Trata De La Palabra De Dios Se Trata De La Doctrina Del Señor O De Eso Se Trata Uno De Los Problemas A Mucha Gente Yo No Te Se Pico Porque Me Hacen Preguntas Yo No Sé Cómo Responder Porque No Estás Compartiendo Palabras Estás Compartiendo Opinión Pon Al Lado Tu Opinión Y Comparte La Palabra Pon Pon Al Lado Tu Filosofía Y Comparte La Palabra De Dios Pon Al Lado Lo Que Es Popular En La Sociedad Y Comparte La Palabra De Dios Porque Si Hay Algo Que Dios Va A Bendecir Es Su Palabra Si Hay Algo Que Dios Va A Usar Es Su Palabra Si Hay Alguien Que Dios Va A Usar Va A Ser Alguien Que Está Lleno Del Espíritu Santo Predicando La Palabra De Dios Es Lo Que Dios Va Usar Vamos Al Versículo 13 Dice Habiendo Zarpado De Pafos Pablo Y Sus Compañeros Arribaron A Perge De Panfilia Pero Juan Apartándose De Ellos Volvió A Jerusalén Ellos Pasando De Perge Llegaron Antioquia De Pisidia Y Entraron En La Sinagoga Un Día De Reposo Y Se Sentaron Y Después De La Lectura De La Ley Y De Los Profetas Los Principales De La Sinagoga Mandaron A Decir Van A Varones Si Tienes Alguna Palabra De Exhortación Para El Pueblo Que Le Dijeron Hablar Comunicación Van A Otro Pueblo Van Con Los Suyos Primero Van Allí A La Sinagoga Y Estando Allí Pues Se Le Ocurrió A Los Jefes Allí De Decirles Hermanos Si Tienen Algún Palabra Para Nosotros Hablan Hemos Estado En Muchas Con Pastores Pero No Se Trata De Predicar Son Juntas Que Para Hacer Un Proyecto Algo Pero Alguien Dice Está El Pastor Julano Que De Unas Palabras No Se Levanta El Hermano Y Da Un Predicación De Treinta Minutos Y Tengo Hambre Y Después Dicemos No Hombre Nunca Le Digas A Un Predicador Denos Unas Palabras Hubo Comunicación Vieron A Dijeron Hermanos Denos Un Palabra De Exhortación Nomás Vamos A Leer El Versículo 16 Entonces Pablo Levantándose Echa Señal De Silencio Con La Mano Y Dijo Varones Israelitas Y Los Que Temáis A Dios Oíd No No Dijo En Otra Ocasión No Hubo Oportunidad Y Pasó Por La Puerta Hubo Oportunidad Y Pasó Por La Puerta Nosotros Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos Pongan Atención Mi Pueblo Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos Y Buscar Esas Oportunidades Donde La Puerta Se Está Abriendo Para Nosotros Pasar Y Abrir Nuestra Boca Predicar Que Cristo Vive Que Cristo Sana Y Que Cristo Salva Tenemos que Estar listos Hace Unos Mes Dos Meses Atrás Estaba En Brownsville Y Estábamos En Un Funeral Y Alguien Preguntó Va a Haber Un Servicio Va a Haber Un Predicador Y Viene Alguien Y Dice Bueno Pues Sabemos Que Es La Última Hora Sabemos Que No Le Hemos Dado Tiempo Pero Creen Que Puede Rubén Decir Unas Palabras Dije You Better Believe Dije Me Estado Preparando Más De La Mitad De Mi Vida Para Un Momento Como Esto I Be Preparing For More Than Half My Life For A Moment Like This There Is Hope Even In A Funeral That Hope Is In Jesus Christ It's In Jesus Christ It's In Jesus Christ Oh You Better Be Be Sure That I Had Something To Say Something To Say About The Salvation We Have In Jesus Christ Hermanos Tienen Algunos Palabras Se Levantó Pablo Luego Luego Les Dijo Cállense Cállense Déjame Hablar Levantó Sus Manos Silencio Déjame Hablar Ahora No Vamos No Vamos Ver Todos Los Versículos De Lo Que Habló Pero Les Voy Dicir Que Un Patrón Que Vemos En El Libro De Los Hechos Es Que Cuando Iban Los Hermanos Y Predicaban Especialmente En Las Judíos Estaban Esperando Predicaban De Que Lo Habían Matado Y Que Él Era Inocente Predicaban De Que Dios Lo Había Levantado Entre Los Muertos Predicaban El Arrepentimiento Y Poner La Fe En Cristo Jesús Y Predicaban El Perdón De Pecado Por Medio De Cristo Jesús Es Lo En Un Joven El Otro Día Preguntarme Pastor La Salvación Se Pierde Hay Una Familia Que Cree Que No Que Cree Que Si Yo Creo Que No Y Que Tú Predica Cristo Eso Que Lo Alegan Los Teólogos De Esos Los Doctorados En Teología Que Ellos Andan Allá Escribiendo Sus Libros Debemos De Dar Nuestro Días No Tú Predica Cristo Que Eso Que Lo Pelean Otros Por Allá Si Quieres La Bendición Debemos De Hablar En Lenguas Casi Lo Estás Hablando Tú Sigue Right You Know Predica Cristo Jesus Versículo 45 Dice Pero Viendo Los Judíos La Muchodumbre Se Llenaron Que Se Llenaron De Ahí Está La Clave Son Celos Celos En Inglés Envy Y Rebatían Lo Que Pablo Decía Contradiciendo Y Blasfemando Pablo Predicando Y Estos Como El Mago Andaban Celos Envy Verdad Estaban Molestados Que La Gente Les Estaban Poniendo Atención Hay Gente En Tu Familia Que Se Molestan Por Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Y Se Molestan Que Hay Cambio Que Está Sucediendo En La Familia Hay Gente En El Trabajo Que Se Molestan Hay Oposición Por Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Y Se Molestan Porque Ven Tu Santidad Porque Para Los Que Están Caminando En Jesucristo Hay Un Santidad Y Se Molestan Porque No Ven Esa Mismo Santidad En Sus Vidas So Hay Blasfemia Y Te Contradicen Y Hay Oposición Pero Tú No Debes De Avientar La Toalla Dice El Versículo 46 Entonces Pablo Y Bernabé Hablando Con De Nuevo Dijeron A Vosotros A La Verdad Era Necesario Que Os Hablase Primero La Palabra De Dios Más Puesto Que La Desach Y No Os Juzgáis Dignos De La Vida Eterna Y Aquí Nos Volvemos A Los Gentiles Dijo Pablo Ya Aquí Ya Predicamos Ya Les Dimos La Verdad Que No Lo Quieren Recibir Es Cosa De Ustedes Nosotros Nos Vamos Con Los Que Lo Quieren Recibir Es Mandato De Nuestro Señor Jesucristo Cuando Tú Vas A Un Lugar Sea Cázar Sea Pueblo Y Tú Predicas Del Evangelio Dice Jesucristo Si Alguno No Os Recibiere Ni Oyere Vuestras Palabras Salid De Aquella Casa Y Ciudad Y Sacudid El Polvo De Vuestros Pies En Otras Palabras Leave On Behind Porque Tenemos Un Misión Tenemos Que Percibir Tenemos Que Seguir Tenemos Que Estar Predicando Y Si No Es Aquí Es Allá Estamos Buscando Esas Oportunidades Y De Repente Es Aquí Pero De Repente Es Acá Y De Repente No Es El Momento Pero Oportunidades Hay Vezes Uno Es El Que Siembra Hay Vezes Es Alguien Más Que Viene Y Pone La Agua Alguien Más Viene Y Saca Allí Las Hierbas Alguien Más Es El Que Gara El Fruto Cuando Sale Y Es Alguien Más Que Lo Lleva Allá A la Subasta Para Venderlo Es Alguien Más Que Lo Vende Pero Todos Estamos Trabajando Juntos En El Reino De Dios Porque La Hondra Y Glorias De Dios La Cosecha De Dios La Cosecha De Dios La Cosecha De Dios It All Belongs To God Oh Es De Dios Versículo 48 Dice Y Los Gentiles Oyendo Esto Se Regocijaban Y Glorificaban Que Es Lo Que Glorificaban La Palabra Del Señor Una Vez Más Que Es Lo Que Glorificaban La Palabra Del Señor Y Creyeron Todos Los Que Estaban Ordenados Para Vida Eterna Y La Palabra Del Señor Se Difundía Por Toda Aquella Provincia Había Fruta Pero Noten La Palabra De Dios La Palabra De Dios Yo Sé Yo A veces Veo Mi Propio Vida Y Veo Qué Tan Fácil Es A Ponerme A Legar De Otras Cosas Que No Tienen Que Ver Nada Con La Palabra De Dios Tengo Que Venir En Si Tienen Bendición en la palabra de Dios, hay poder En la palabra de Dios, hay sanidad en la Palabra de Dios, hay salvación en la Palabra de Dios, the word of God Tenemos que entender la importancia de Comunicar la palabra de Dios, aunque Haga oposición tenemos que seguir y Seguir y seguir porque va a haber fruta There will be fruit, versículo 50 dice Pero los judíos instigaron a mujeres Piadosas y distinguidas y a los Principales de la ciudad y levantaron Persecución contra Pablo y Bernabé y los Expulsaron de sus límites, ellos entonces Sacudiendo contra ellos el polvo de sus Pies llegaron a y son y son yo y los Disciplos estaban llenos como estaban Llenos llenos de gozo de que del Espíritu Santo la honra es de Dios, la gloria es de Dios, vamos a ponernos de pie usted puede Cerrar sus Biblias vamos a ponernos de Si tuviéramos otra hora entraríamos al Capítulo 14 y miraríamos lo mismo Comunicación del evangelio oposición Persevercia fruta y Dios recibe la Gloria Pero tiene que ver algo mientras que Nosotros estudiamos esas cosas what does It look like in my life Cómo se parece en mi vida, cómo lo Aplico en mi vida, qué es la aplicación En mi vida Y la aplicación es de que hay ciertas Cosas que nosotros podemos escoger That you can choose Lo primero es que cada uno de nosotros Debemos de escoger de comunicar el Evangelio, de predicar el evangelio, de Compartir el evangelio, open your mouth Abre tu boca Abre tu boca y di algo Abre tu boca y dile a alguien no les Diga voy a orar por ti no les diga eso Sabes que les debe decir vamos a orar Right now vamos a orar right now con tus Manos ahí en qué importa que andas en el Walmart ahí donde venden el pan tú Allí con esta mano ore por ellos abre tu Boca hey te voy a levantar el miércoles Para las 7 esté listo te voy a levantar No quieres ir anda pensando que me gustaría No 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 te voy a levantar a las 7 esté listo Abre tu boca escoge a comunicar Debemos de estar orando orando que Dios Abre los corazones orando que Dios abre Las puertas y orando que Dios abre nuestra Boca y que nos dé las palabras que Necesitamos debemos de escoger que cuando Venga la oposición Nosotros vamos a seguir Porque va a venir Va a venir Y es más no solamente va a venir oposición Va a venir persecución Va a venir nosotros debemos estar Dispuestos a seguir a perseguir Y lo último Es que no nos podemos rendir Así como le dije a ese joven tú tienes Que amar 100 veces y te van a colgar Pero oh well todos los días 100 veces Tienes que andar tocando esa puerta Ahí con el tío que te maldice pues Next year cuando lo ves allá en México Otra vez le siembras otro semilla Allá con el compañero del trabajo que te No me hablas de esas cosas Cuando tú ves que hay necesidad Let me pray for you déjame orar por ti Dios nos va a usar Dios nos va a usar Pero toda la honra Toda la gloria Es para Él Dios Padre yo te doy gracias por el Privilegio que es de compartir tu palabra Te doy gracias por tu pueblo Te doy gracias que pudimos estar aquí En tu casa de oración una vez más Pido que tú nos ayudes Dios Padre A comunicar el Evangelio A entender que va a haber oposición Pero nosotros tenemos que percibir Que va a haber fruta Y sobre todo Para ti es la honra, gloria y honor En el nombre de Jesús Amén, amén, amén La Iglesia del Pueblo Presentó su programa de televisión Con el pastor Rubén Villarreal Si este programa Ha sido de bendición para su vida Escríbanos Queremos saber de usted 1,600 Pasadena Boulevard En Pasadena, Texas 775-02 Para informes 713-920-1840 Visite nuestra página www.laiglesiadelpueblo.org www.laiglesiadelpueblo.org